¡Suscríbete al canal! 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 ya está confirmado primero que esto va a estar más orientado en la era de Dreamcast de la franquicia ya nos saltamos el 3 de Sonic Adventure 1 directamente a lo que va a ser el arco que se dio en la Sonic Adventure 2 y aparte el logo de la película, el nuevo logo de la película ya confirmó con un pequeño guiño esto ya que el logo de la película es también, está inspirado en el logo de Sonic Adventure 2 en la Dreamcast también depende de donde lo conocen ustedes el juego así que wow tenemos una fecha ya que es el 20 de diciembre del 2024 y igual también dentro de otra de otros reportajes que se hicieron sobre este anuncio me imagino que también por por comunicados de prensa que se dan también, se hablaba de que igual la película se vio en sí bastante afectada el avance de la película se vio bastante afectada por el paro del SAC-AFTRA no se han rodado escenas con actores de nuevo debido al al paro que hubo hace un par de meses atrás y todo lo que se ha avanzado por ahora ha sido solamente como filmado de locaciones escenas que se van a utilizar fondos para la parte del CGI etcétera etcétera así que eso de que tengamos algún avance en algo como por ejemplo el TGA es posible no lo doy por sentado me voy a sorprender mucho si pasa pero de que hay potencial es probable que tengamos algo algo si no en diciembre ya por ahí por enero porque ya es obvio que este tipo de anuncios se van a hacer durante eventos grandes eventos importantes y el evento más grande que se viene ahora es TGA donde literalmente se van a dar todos los anuncios para el próximo año así que eso y también como nos dicen paralelo de esto también está anunciado en live action que va a tener Knuckles con Idris Elba con la voz del personaje que también está anunciado que ya está en proceso de postproducción entonces ya lo vamos a poder ver pronto eso también tiene una fecha una fecha que en este momento no me sé porque en realidad no está tan preparado le estoy tirando esto literalmente sobre la marcha pero de que se viene bastante contenido por parte de Sonic el próximo año va a salir la película ¿tú crees que para el próximo año tengamos una secuela de la película de Mario? sería muy encima al menos un anuncio sería muy encima no posiblemente ahora le estén dando más enfoque a la película de Zelda que esa es verdad verdad que está la película de Zelda entonces yo creo que esa es la manera primero antes de tirar algún teaser de Mario 2 o te imaginas que en la película de Zelda literalmente la primera cosa que muestran en el trailer es Link hablando sí muy posiblemente sea algo así pero pero posiblemente se guarde la voz de Link hasta el final como que al final de la película y Link sale cantando claro una película gringa así ay que horrible no yo yo creo que entendieron entendieron ya por lo menos que la película de Mario si algo le pudiste dar de así como un plus a la película de Mario es que se ciñeron a la fuente de la mejor forma posible entonces yo creo que la película yo creo yo me pregunto en qué Zelda se basarán para hacer esa película no creo que sea algo original tiene que basarse en algo yo creo que es más factible que tomen a Link to the Past más que lo Karina por ejemplo o eso o toman la base del Red of the Wild yo creo que van a ser el 1 tú dices del 1 el 1 el Zelda 1 porque es la historia más más plana sí porque en Link to the Past que tenés que moverte ya en Link to the Past hay mucho meta y en la Karina aún hay más meta porque en el viaje en el tiempo y todo eso yo creo que la historia más simple va a ser la del 1 y con eso van a partir entonces ahí va a ser interesante cómo manejan eso bueno eso por parte del tema de las adaptaciones de lo que se ve de películas de hecho ni siquiera sabemos hay otras cosas también que están anunciadas pero ¿para qué vamos a entrar en cagüines? siendo que el verdadero cagüines de esta semana oye se me había olvidado yo tenía algo preparado para este episodio porque estamos a la gente estamos en vivo ahora estamos en 29 de noviembre y en honor al al espíritu que estamos a puertas de vivir yo traje un pequeño engañito tenemos que acá tenemos que literalmente ser parte de lo que está pasando acá mira míralo cómo se ve pero mira mira vamos a tratar de estar cada vez más más del espíritu claro yo le dije a Pato podemos tomar en el cole mono durante el episodio y me dijo no no porque no y dije ah está bien porque ese nos baja pero eso así que eso por un lado yo te dije tenéis que hacerlo pasar como café con leche nomás pero hay que ser somos periodistas somos heraldos de la verdad tenemos que ser fieles a nuestros principios yo periodista pues todos los días llegando atrasada la pauta yo periodista en fin no le pusimos luz al arbolito porque todavía no es navidad todavía no es diciembre cuando llegue diciembre ahí ponemos las luces la tradición dice que después del 8 ya sigamos si fuera por el Pato todavía estaríamos Halloween porque todavía no sacan la cortina pero cuántos días faltan para el próximo Halloween en fin la segunda noticia que traía el día de hoy va de la mano de nuestros queridos amigos de Bethesda y con su lanzamiento de este año el lanzamiento más grande que tuvieron que fue Starfield ahora la verdadera noticia en realidad lamentablemente no es tan buena porque Starfield en este momento tiene en términos de reviews en Steam tiene una el recibimiento del juego a como que el hype por el juego la anticipación ha pasado completamente la mayoría de la gente está hablando de que después de 50 60 70 horas ya no hay nada que hacer en el juego no hay nada que hacer es una el sentimiento generalizado que hay en relación al juego es que es una oportunidad perdida por parte de ellos y por ende no hay mucho que hacer y obviamente Bethesda como estudio tomó la excelente decisión de tomar un montón de cuentas de desarrolladores e ir a las reviews que la gente está dejando en Steam de manera negativa y criticando lo que es el juego y responderles y que le responden dice oye la gente dice por ejemplo un usuario dice oye pero sé que la historia de este juego es fome no tiene ni un brillo no hay nada realmente no tiene nada que hacer y aparece este comentario al desarrollador diciéndole hey sabías que la historia en realidad si es buena has probado a jugarla de verdad puedes hacerte un personaje nuevo y eso cambiaría todas las cosas que pasan en el juego te invitamos a que juegues el juego de nuevo por otras 80 horas es como obviamente la gente no dejó pasar esto porque porque abriende y se hace una noticia y llega la prensa llega nosotros nosotros lo estamos denunciando y tú pensarías que esto y cohibiría un poco a Bethesda de 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 seguir con esto ¿cachai? y no y siguen hasta el día de hoy siguen tomando este camino y de verdad es como ¿a quién le están tratando de vender el juego? si el juego ya salió de la opinión generalizada ya está instalada en el concentro colectivo de que de verdad no es bueno oye si inclusive no salió nominado para nada te quemo fuerza así que o sea que más quemado que diste al queso si ni el lobby para qué más adivina qué llegó el Tenekan llegó Tenekan ¿cómo estás? es una verdadera noticia mira que Starfield la gente ya lo haya quemado con un jugo vale corneta pico esa hueá de andar ahora mismo pero Tenekan llegaste lo logré tengo el poto en calidad de voxel yo como un hombre me voy a dar un taxi mira no podí estar peor que el árbol navideño que traje no me esforcé me esforcé mi mamá dice que soy el mejor de mi clase nice buena ya po siguen siguen más no si yo voy a seguir no si de Starfield realmente mira si vamos a Metacritic a ver cómo está el Metacritic de Starfield Metacritic tiene que estar como en 80 Starfield a ver vamos a ver vamos a ver live reaction durante el stream va a ser dándole tiempo 83 83 los críticos pero en usuario 7.0 si va a ser el juego más grande que han tenido el lanzamiento más grande que han tenido desde Skyrim ayayay si la verdad mucha gente como que comenta lo mismo es una oportunidad tan perdida y habían tantas cosas que se podían hacer mejor en este juego que al final la hueá se fue todo en el trailer y en la anticipación de qué va a ser generaron mucho hype durante mucho tiempo y no lo supieron mantener es que no sé si no lo supieron mantener sino que el juego al final es como el juego es lo que es no es un mal juego pero tampoco es un buen juego es un Fallout espacial dejémoslo así básicamente de nuevo el juego funciona el juego podría no funcionar y seguir la traición pero de nuevo es como qué querés que te diga no no te puedo decir que me divierto yo mira yo personalmente gasté 200 horas de mi vida jugando a No Man's Sky y tuve que parar porque de verdad yo tenía que parar era demasiado cachai ya no no sentía que tenía más cosas a pesar de que después empezó a salir más cosas y siempre hay más cosas para hacer en No Man's Sky siempre hay cachai pero en este juego yo veo los comentarios a la gente y es como ¿sabes qué? los juegos las primeras dos semanas hinchados nada más no había nada más que hacer ya en fin ahí con Starfield cachai yo por favor la gente o sea no estoy seguro que la gente a nivel de marketing vea o no escuche nuestros consejos pero no traten de venderle un juego a la gente que ya salió que la gente ya tiene asumido como es de verdad que no no hay caso no hay a cambiar la opinión de la gente porque le digan que no si en realidad es bueno lo que pasa es que ustedes son manco lo han intentado muchas veces nunca ha resultado esto es como Starfield echándole la culpa de que perdió en LOL porque VTR claro es literalmente la misma energía cachai por favor no hagan eso ya ahora cambiando completamente el rumbo de esto y centrando en algo completamente banal esta semana en Fortnite liberaron una de las colaboraciones que tenían para este capítulo que de hecho de hecho de paso era bien extraño que esta temporada no hubieran como grandes anuncios de colaboraciones ni en el pase batalla ni nada pero se liberó la skin de Eminem ay verdad cachai y está ahora Eminem oficialmente la gente está cagada de la risa con la weá porque imitaron la pose ahí donde te tira el micro donde te tira esa laucha cachai uno de los uno de los cométicos esos que llevan en la espalda es el mom's spaghetti cachai así que la gente que cacha de Eminem cacha así que todo muy entretenido pero aparte de eso se anunció ya que bueno se había anunciado después de que pasó toda esta weá chunga del rating de temporada y todo el asunto de que el evento del final de temporada que va a haber en esta temporada va a ser uno de los más grandes que ellos han desarrollado a lo largo de la historia del juego y para la gente que no sepa usualmente al final de temporada de estos capítulos que se llaman ahora dentro las temporadas de Fortnite son capítulos al final de este capítulo el capítulo 4 va a haber un evento gigante donde la gente va a poder participar y va a ser bien cinemático interactivo gigante dentro de ese evento va a estar Eminem va a ser parte activa del evento ¿te das cuenta? que es lo que implica probablemente que Eminem va a ser un va a ser un concierto dentro del juego como se hacía antiguamente de hecho sorpresivamente va a estar Eminem dentro de todo eso y para la gente que esté interesada en participar sepa que el evento va a estar mira si estoy calculando bien las fechas y las horas va a ser el 2 de diciembre a las una y media de la mañana horario Chile ah es cuando se inicia cuando parte oficialmente el evento si tú quieres participar de esto lo único que tienes que hacer es estar dentro del juego a esa hora si porque dice que el 2 de diciembre a las once y media hora del este que debería ser acá van a estar en mantener los servidores ajá y ahí yo creo que van a estar instalando la actualización y todo para que ya lo liberen a contar hay como una espera previa se baja todo y todo va a estar funcionando exclusivamente en post del evento si dice que va a estar el 2 de diciembre a las 2 de la tarde no a las 2 de la mañana 2 de la tarde 2 pm 2 pm ah ya ya leí mal la hora entonces si ya 2 de la tarde entonces horario Chile va a estar disponible el evento ya ah ya estaba leyendo ya eso no no lo de la una y media de la mañana es cuando se va a instalar cuando llega la actualización al juego previo al evento es la una y media de la mañana horario Chile ya del día de ese día la una de la mañana una y media de la mañana del día y a las 2 de la tarde del 2 de diciembre que el 2 de diciembre cae justo sábado claro y bueno obviamente va a haber gente que lo va a estar retransmitiendo y si no puedes participar igual lo vas a poder ver después etc pero igual usualmente una de las cosas dentro de estos eventos es tratar de estar ahí y participar y a diferencia de eventos en el pasado que no es tan terrible tratar de estar justo en la partida cuando pasa sino que ahora se crea como un lobby especial y tú podés participar etc etc así que eso eso por el lado de fortnite aprovechamos de mandarle saluditos a eto que está ahí y a yoshi maki hola maki buena maki si ahí dice por favor vengan a brasil ahí vamos a comentar lo que podría indicar que podría ser podría ser algo bueno de hecho literalmente voy a hablar de eso ahora porque es la noticia grande de esta semana y que literalmente pasó ayer y todos quedamos así con que está pasando que está pasando por qué así porque yo confío más o siña ayer el CEO de Big Festival en Brasil anunció que oficialmente Gamescom Latam se va a realizar en Sao Paulo por primera vez el próximo año y no solamente va a ser Gamescom Latam que va a reemplazar a Big Festival sino que Big Festival va a ser parte de Gamescom Latam el evento no desaparece al contrario Gamescom como evento va a absorber Big Festival ¿cachai? y va a ser un evento tres cuatro veces más grande de lo que ya era convirtiéndose potencialmente en el evento más grande de Latinoamérica del que se tenga registro relacionado al gaming y cuando salió esta noticia yo te puedo asegurar que nosotros estábamos en el chat y es como ya ¿cuántos salen los pasajes a Brasil? vamos vamos hay que ir hay que ir al toque acá Pato está diciendo ya ¿cuándo se acredita la prensa? ¿cómo llegamos? ¿cómo tengo que ponerme por qué puerta del aeropuerto se viaja? ¿cachai? me tengo que pagar del avión antes de subir y después cuando bajo etcétera ¿hay quien vacunado? sí ¿cuántas cajas de garoto me puedo traer de Brasil antes de que Policía Internacional me detenga? en mi caso serían las pasocas no bueno ya espera volviendo al tema de forma seria Gamescom finalmente anuncia de que va a tomar presencia en Latinoamérica para la gente que no sepa Gamescom es oficialmente uno de los eventos más grandes a nivel de videojuegos en Europa y el paso que ellos están dando responde igual también al hecho de que Big Festival y la VGS son probablemente dos de los eventos más grandes que están al alza a nivel mundial a mi me sorprende que hayan tomado hayan decidido aliarse con Big y no con VGS pero probablemente es también por el hecho de que Big era el evento a diferencia de VGS el segundo evento de videojuegos más grande que existe en Brasil y en Latinoamérica y el que estaba también al alza te das cuenta porque Big está orientado originalmente Big está orientado más al mercado indie y tienen un alcance a nivel global porque aparte Big tiene una al igual que en Gamescom tiene una sección de negocios entonces eso probablemente es uno de los alicientes que le da porque VGS es más un showroom versus lo que es Big que está orientado no solamente al mercado indie sino que también a la conexión entre estudios con publishers y otras organizaciones se podría decir que la Big es como un híbrido entre la GDC la Game Developers Conference y una y un evento como lo que suele ser el Brasil Games o cualquiera de ellos exacto de hecho como te digo nosotros que fuimos el año pasado de verdad quedamos sorprendidos no solamente por la infraestructura sino por el hecho de que todo genuinamente está orientado principalmente a Latinoamérica lo cual es refrescante pero también por el hecho de que está súper orientado no solamente al público sino que también a los desarrolladores es de verdad algo muy bueno de hecho el año pasado el año pasado ellos tenían un stand de Twitch gigantesco no te puedo decir lo grande que era porque también tenían un espacio dedicado exclusivamente a los creadores de contenido pareándolo de forma súper orgánica con lo que es el desarrollo de videojuegos porque dicho sea de paso los creadores de contenido son parte de la parte de marketing y hay creadores de contenido que también están metidos en el tema del desarrollo de videojuegos que quizás la única limitante que tenía Big en ese sentido es que está súper orientado al mercado brasileño porque obvio porque Brasil es básicamente otro país bueno en realidad es otro país pero es otro mundo dentro de lo que es Latinoamérica ¿te das cuenta? entonces esto básicamente está abriéndole la puerta a que el evento se convierta en algo que esté efectivamente celebrando todo lo que es Latam así que mira y les paso el dato al tiro ir a Sao Paulo es mucho mucho más accesible que pegarse el pie a Europa a Estados Unidos a Japón así que si por lo menos la mitad no ahorramos y no necesitan visa no necesitan pasaporte porque pueden viajar solamente gracias a los acuerdos comerciales que hay entre Chile y Brasil desde acá de Chile ustedes pueden viajar tan solo con un carnet de identidad permisito así que ustedes dicen permiso y pasan permiso tío y pasan si te subí al avión ahí permiso no no se preocupa tío yo le toco el botón cuando me bajo listo ahora ¿dónde se va a realizar esto? esto se va a realizar en Sao Paulo ya si no me equivoco la fecha no está aún no me acuerdo pero el año pasado se realizó en el mes de junio ¿cachai? ¿y por qué es importante esto? porque originalmente ¿sabes que había en esa fecha en ese en ese semestre en ese cuatrimestre? ¿que había? la E3 ¡ah! y esto es lo que está buscando llenar ese espacio que dejó la E3 desde que se canceló y dijimos ya los vimos o sea va a ser de competencia al Summer Game Festival porque pucha que la tiene fácil sí pucha que la tiene fácil todo oro de ver 40 minutos de trailer de Call of Duty no, gracias y juegos de graja y juegos de graja ay no ya no te doy una pieza tampoco si no juegos de graja no ya sí así que eso bueno junio 2024 probablemente de hecho para darles un un paso adelante no sé si ustedes están escuchando esto ya están abiertas las postulaciones para los candidatos para las premiaciones que se realizan durante Big Festival que dicho el año pasado What Lies in the Multiverse ganó como mejor juego latinoamericano así que si quieren participar si les interesa ya sean como medios ya sean como desarrolladores acérquense a ProChile acérquense a la organización de Big todo está orientado de nuevo a público internacional no es un evento cerrado a Brasil si pueden ver la posibilidad de participar háganlo porque de verdad es una gran experiencia y dicho sea de paso no tengo vías tengo vías en este momento pero ir a Sao Paulo es muy bacán es lo más accesible que van a poder ir a Japón y se lo digo sin que me tiemblen las manos al contrario es lo más cercano que van a tener Japón acá en Latinoamérica así que denle si tienen la oportunidad considerlo perfecto así que eso y ese es un post agradecemos a nuestro sponsor Big Festival Gamescom Latam 2024 ya me dice Maki dice Maki en el chat que literalmente el evento se realiza del 26 al 30 de junio del 2024 si comienza en 209 días más wow como te la veí así que eso así que ya vayan practicando su portugués yo confío diciendo yo confío listo todo todas las puertas se abren un poquitinho más rápido samba para para voy a tener que practicar la lombada no les aviso el tiro allá nadie conoce a Che Bahía ni siquiera lo mencionan no no puede ser allá nadie conoce a Che Bahía nadie pero como y por tu seguro no existe no me niego me niego me niego a creer en un Brasil así te doy de fuente de fuente de fide digna que Che Bahía no existe y nunca existió en Brasil nada nada o sea la simulación la simulación es que existió solamente acá en Chile oh o sea no estafaron con chichucas chichucas era todo era todo mecano hermano era todo mecano sí no era de verdad acércate al primer brasileño que tú veas y pregúntale sobre Che Bahía y te va a decir ¿quién? exacto bueno dice dice Maki que es de Brasil dice puede existir pero no es famoso no hay una calle que diga Che Bahía no hay una calle que diga Fabricio Tiago Tiago Avenida Tiago claro bueno no yo si voy a Brasil de nuevo tengo que verme el clon de nuevo el clon Castillo Rotimbun etc ya oye y esa era mi noticia creo que ya rellene suficiente Pato ¿querís seguir tú? dale le doy yo ¿qué noticia me tiraste ahí abajo Pato? a ver no estos son de TNK ah no no si lo de internet lo de lo de lo de lo de lo de Fornet así que ya Pato yo creo que va a darle tiempo al TNK dale tú no no como quieran pero dale nomás Pato no dale tú nomás ya partamos con cosas importantes ay no lo mío no era importante nah sí importante pero es que tengo que partir con algo importante porque todos los demás por eso está con negrita estoy viendo la pauta aparte con eso aparte con eso para darle pie de pasar una noticia muy importante a una noticia importante y después vamos bajando en la escala Game Maker durante la semana pasada anunció que va a liberar su uso para fines no comerciales esto cobra relevancia debido a los sucesos que están ocurriendo con Unity en este último tiempo claro en el cual obviamente los cambios de las políticas de forma unilateral trajeron consigo de que muchos desarrolladores empezaran a revisar alternativas para poder seguir desarrollando sus proyectos y uno de ellos era Game Maker en el cual debido a un incremento en las solicitudes en los requerimientos y yo creo que también con consultas es que a partir del 21 de noviembre tomaron el anuncio de que van a estar ofreciendo licencias gratuitas para juegos que sean desarrollados de forma no comercial claro y al mismo tiempo para los desarrolladores indie y de que sean como independientes o que sean entusiastas van a incluir una licencia comercial de un solo pago ah bueno bueno creo que era así si en el inicio tenían así pero va a ser una licencia comercial que también va a cambiar un poco la política que tenía para los suscripciones indie o creadores porque estaban trabajando con un modelo de suscripción y ahora debido a esto ya solamente pagando una sola vez cuentas con Game Maker y puedes publicar tus juegos por tal tomando consideración de que también otras plataformas como Godot también está tomando bastante relevancia y Unreal con esto emprendían abarcar un poquito más el mercado y obviamente esto también es otro espaldarazo para los desarrolladores que se sienten frustrados con el cambio de licencia de Unity si si porque digamos que Game Maker es una muy buena alternativa para hacer juegos 2D que era algo en lo que Unity había estado entrando últimamente y estaba tratando de hacer y era un mercado que estaba atrás porque claro Unity normalmente estaba utilizado para hacer juegos 3D en un principio se empezaron a meter en el comercio 2D y empezaron a ganarle terreno a motores como Construct y Game Maker que eran más especializados en 2D y ahora bueno con esto es como que la gente está volviendo a meterse a Game Maker y a Construct supongo sí 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 como que nosotros nos fuimos de la piratería y ahora volvemos a la piratería lo mismo con Game Maker exacto y obviamente dentro de las políticas indican la cláusula simple de que las limitaciones para el uso gratuito de Game Maker es que si deseas ganar dinero con él debes pagar por tu licencia comercial personable sí definitivo la segunda noticia tiene que ver con señoras creativas porque de las rockstars esta banda japonesa que incluye leyendas del rock y que actualmente nosotros le decimos señora porque mucho botox la tía la tía las tías curadas sí las tías curadas en un concierto mostraron de que van a estar tocando los temas o el tema principal de Tekken 8 oye saluditos a abstract digital que nos mandó una ride con 19 participantes muchas muchas gracias por supuesto también que justo llegar cuando estamos hablando de estas viejas estas señoras que no pueden entender que ya es hora y ahora basta y empezamos hablando del Tekken 8 del Tekken 8 del Tekken 8 saluditos a toda la gente que nos está viendo esto es La Cuatro y Fuerza programa de podcast en el cual nosotros comentamos y pelamos noticias de videojuegos así que justo habíamos pasado de las dos noticias de desarrollo de las dos muy importantes le avisamos al tío cabrón que de acá para abajo vienen puras noticias cornetas así que si queda de que estuvo bueno estuvo bueno la noticia no era buena pero de que se puso bueno al final estuvo bueno sí ya bueno trataremos de recuperar esto bueno en el concierto indicaron de que están trabajando en los temas con el Tekken mostraron más al respecto y muchos más anuncios vamos a tener ya acercándonos a la fecha del lanzamiento del juego es muy chistosa esa banda sí hace como cinco años que existían y han sacado un single no han sacado dos singles y una gira mundial es que es como ya pero ¿cómo enchufa el USB? que no pueden hacer funcionar el WhatsApp se le olvida la clave del correo y cagan son pesados oye sigamos con noticias interesantes entre ellos un fan este ya lo habíamos hablado al respecto anteriormente de este fan que estaba trabajando con modelados en un real de The Legend of Zelda y ahora se mandó un trailer que muestra o hace un cortometraje de The Legend of Zelda pero en formato Ghibli se hace la recreación de muchas de las mecánicas que tiene la animación de Ghibli pero orientado a la narrativa del The Legend of Zelda Ocarina of Time porque por supuesto por el aniversario claro y aparte que los últimos dos son bien Ghibli el Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom me encuentro que la estética es súper Ghibli yo personalmente comentario los comentarios nos reflejan claro vamos a tener que crear el disclaimer para matar el aviso comentario disclaimer ya claro pero eso el proyecto obviamente no está desarrollado como juego un arte conceptual nomás que tiene la animación igual cuando indicó que se muero cuatro meses fue como en serio te demoraste cuatro meses es que es que así el pipeline de trabajo en un real hermano así se puede bueno tenéis que cachar lo que estáis haciendo no así por eso él ya ha trabajado con proyectos de animación anteriores así que por lo mismo entiendo que ya ya conoce el ritmo de trabajo pero aún así cambiar el estilo y mostrarlo de esa forma chef kiss el video se encuentra en youtube si lo quieren ver completo ahí obviamente les recomendamos que estén 15 minutos con cabritas porque está hermoso el proyecto mortal siguiendo con las noticias eh sony se encuentra en problemas y más vale que teman porque el tribunal de apelaciones de competencia en el reino unido aprobó una demanda que se está llevando a cabo debido a supuestos precios excesivos en relación con los juegos digitales pero si mi hermano la cuestión uno cuando paga 60 dólares en un juego digital se justifica porque mira te explico cuando vos tenés dos vacas cachai y son y dice las vacas valen 60 dólares es porque eso es lo que valen porque ahí dice así funciona el mercado se regula solo si bueno por eso microplay cachai le fue como le fue y por eso no vendieron el remate Funkos la iniciación pretende que los jugadores que se sumen a la demanda sean reembolsados entre 67 y 562 libra esterlinas con lo cual podría suponerse que el pago final podría llegar entre 605 mil millones de libras esterlinas con lo cual significaría unos 6 mil millones de euros en su equivalente dentro de la demanda indica que el precio por los juegos digitales contenido del juego cobra una comisión del 30% por cada compra resulta dañino y como es un competidor exclusivo por la plataforma obviamente no tiene ningún ningún competidor técnicamente no tiene competencia claro lo cual podríamos decir lo mismo de nintendo y xbox corrió solo y llegó segundo y esto serían para todos los propietarios de una consola playstation entre el 19 de agosto de 2016 19 de agosto de 2022 hayan comprado juegos digitales en playstation o hayan realizado compras dentro del juego eso es a donde apuntan esto es super interesante porque tengo una noticia que justamente apunta algo relacionado con esto pero después la vemos dale no creo que llegue más allá de algo como ah si vamos a pagar una multa pero igual es un poco significativo que se estén levantando estos reclamos en otros anuncios hace unos minutos atrás netflix latam anunció de que gta trilogy vale decir gta 3 gta vice city gta san andreas van a estar disponibles a contar del 14 de diciembre en smartphones con en la cuenta netflix y si no me equivoco por lo que estaba leyendo se pueden descargar de la playstation store también solo que te va a hacer loguearte con tu cuenta de netflix si justamente como es conocido con los juegos de netflix debes contar con una suscripción activa para poder jugar los títulos que lanza a través de la plataforma y lo puedes descargar sin problemas y una es validado ya puedes jugar y se sincroniza etc etc hay un puro problema que el gta trilogy el gta trilogy se ve horrible no hermano no me puedes pagar ya estaba pensado para dispositivos móviles yo creo que ese era el target si yo creo que un gta san andrea en una play 2 cargando textura cero muy 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 lento corre mejor que el remaster ojalá que el port no como se llama no sea tan frustrante si ojalá y la última noticia que esta me llegó a aviso de último minuto la ESA la Entertainment Software Association presentó estudios sobre los regalos solicitados de navidad ah esta era dale tu nomás ah lo tenés tú si pero dale dale nomás bueno ya y dentro de los resultados de esta encuesta muestra de que el 72% de los niños entre 10 y 17 años declara que su regalo favorito en esta navidad está relacionado con videojuegos papá da mi plata para el forno más o menos literal 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 yo creo que eso es lo que apunta principalmente si muchos saben de que ya muchos no están consumiendo juegos sino que servicios y bueno parte de la noticia es que de ese 72% el 70% es decir la gran mayoría de los niños que respondieron a la encuesta querían como decirlo regalos digitales para los videojuegos por decirlo así suscripciones monedas del juego como dicen en el famoso tiktok de free fire diamante pal free y ese tipo de cosas esa es como la la gracia de de esta encuesta y solamente el 22% de los niños quería un regalo físico es decir un juego físico este incluso las consolas no llegaban a más del 40% de los de los encuestados que triste que triste que las plataformas digitales estén en mayor demanda y que esto ya signifique de que poco a poco el formato físico pase a segundo plano y ni siquiera a segundo plano literalmente en la última porque es extinto desapareciendo casi casi todo claro como cosas relacionadas con suscripciones después os da accesorios como supongo que no sé poder VR o controles que se yo ese tipo de cosas y después está ya objetos físicos juegos físicos y ese tipo de cosas eso y con eso le damos pase al Tennegan porque justamente complementó toda la noticia excelente esa es una noticia digna de estudio para más adelante vale recalcar que era en Chile vale recalcar que el estudio estaba hecho con casi un poco más de 500 niños de Estados Unidos netamente es decir era una encuesta que solamente era en Estados Unidos entonces igual eso afecta yo creo que en gran porcentaje que haya sido así como que haya sido suscripciones y cosas y ese tipo de regalos más que un regalo físico quizás habría que ver en realidad porque no sé si se hiciera un estudio así en Latinoamérica en Brasil en Chile en Argentina hubiese tenido el mismo porcentaje de los regalos digitales quizás no habría que hacer el mismo estudio bueno justo antes estábamos hablando de cosas de desarrollo estos caguitos que tienen que ver con desarrollo porque es que Geoff Keighley el host de The Game Awards estuvo hablando un poco de las cosas que van a estar cambiando en esta próxima edición de The Game Awards debido a cosas que pasaron en las ediciones anteriores como el cabro que se metió a hablar de Bill Clinton sí no quiso dar muchos detalles básicamente en la encuesta o sea en la encuesta en la entrevista le preguntaron si iban a reforzar la seguridad en este año básicamente a raíz de eso mismo que pasó y no quiso dar muchos detalles pero básicamente dijo sí vamos a tener mucho más ojo y cuidado con ese tipo de cosas y con todo lo que tenga que ver con la seguridad del evento no solo le preguntaron por eso sino que además él estuvo hablando de lo que tenía que ver con la etiqueta viste que cuando aparecen los anuncios le ponen World Premiere y dice que lo van a sacar y lo van a rebrandear no sé si es que porque lo que estuve leyendo aparentemente lo van a tratar de incorporar de forma más natural en el stream o en el mismo evento como que no lo van a hypear tanto y que básicamente es porque el World Premiere se prestaba como para cosas como que no es poco abstracto como que no se entendía si es que era un DLC si es que era una primera mirada a un juego nuevo si es que era un nuevo trailer de un juego que ya estaba anunciado entonces como que básicamente es eso como en vez de tener algo tan abstracto simplemente van a empezar a poner los anuncios de forma más natural para mantener el flujo del show dentro del mismo dentro del mismo Game Awards así que eso son básicamente y hay otra cosa que parece no tengo el detalle acá en esta nota en particular pero aparentemente le preguntaron también por lo que lo que pasó con Dave the Diver viste que lo nominaron a mejor juego independiente y que saltó todo el mundo a decir no es un juego independiente así que bueno si les interesa chequear la entrevista completa pueden buscarla búsquenlo ustedes y no les vamos a dar links pero bueno igual no queda tanto para los Game Awards así que ahí vamos a ver qué pasa después una noticia una noticia bien interesante que tiene que ver con han habido hartas noticias relacionadas con Naruto sobre todo porque se anunció un live action de Netflix también pero esta noticia tiene que ver con el último juego de pelea de de Naruto que es un Naruto ex Boruto Ultimate Jingle Storm que aparentemente estuvo envuelto en muchas críticas porque hubo algunos usuarios de Twitter que estuvieron subiendo escenas del juego y se notaba que el DAB estaba editado con inteligencia artificial de hecho estuvieron haciendo comparaciones con juegos anteriores porque o sea Naruto terminó hace rato ya entonces claro tenían algún flashback de alguna escena de Naruto que probablemente ya estaba en algún otro juego de Naruto de algún otro juego incluso en algún otro Ultimate Jingle Storm que ya llevan años esos juegos y mostraban que habían cambiado mucho el diálogo y de hecho empezaron a etiquetar los actores de voz del juego en Twitter y aparentemente ellos dieron la cuenta de que efectivamente ellos nunca habían grabado las frases de esa forma de como se mostraban en los videos entonces dicen lo más probable es que esto lo hayan editado y lo hayan alterado con inteligencia artificial así que básicamente el juego ha estado ahí metido en un montón de problemas y vamos a ver cómo responde la empresa porque esto si no me equivoco es ¿qué es? Bandai Namco creo ya no me acuerdo sí Bandai Namco probablemente pero bueno vamos a sí efectivamente Bandai Namco así que hay que esperar a ver qué opina Namco porque al momento aparentemente no han hecho comentarios al respecto pero si buscan en Twitter está lleno e incluso hablando con los mismos actores de voz en los mismos threads de Twitter uff uff no cabro 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 oye 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? se cae no no te escuchamos me están muteando me están muteando porque si dicen eso si dicen eso nos cobran cuatro dólares no digan ese sonido busquen otra alternativa hagan un Wilhelm Scream si quieren o el grito de Tom el grito de Tom es copyright free el del avión el del avión si ahí bueno la última noticia de la noche y mi última noticia es que viste que la semana pasada estábamos hablando del aniversario número 25 de Logan y también del de Half-Life si del Half-Life 2 si no me equivoco ¿cierto? o del Half-Life 1 del 1 1 del 1 bueno resulta que en el medio de todas estas cuestiones de todo el 25 aniversario y todas las cosas que está haciendo Valve últimamente es que sacaron en una actualización de Counter-Strike aparentemente sacaron algunos archivos o algunos leaks de que dan cuenta de que en el fondo Left 4 Dead era un prototipo de Counter-Strike era un perdón un mod de Counter-Strike siempre fue Counter-Strike siempre fue un mod de Counter-Strike pero ahora salió efectivamente sí ahí están los archivos ahí está el prototipo metido entre medio del juego así que ahí está básicamente en un update de CS 1.6 salió ahí que están los archivos de Left 4 Dead entonces se llamaba Terror Strike antes de hacerse como Left 4 Dead igual lo que comentaba la gente Turtle Rock en su momento de que esto partió efectivamente como un mod pero debido a lo que lo complejo que se volvió en el tiempo no tenía sentido seguirlo desarrollando como un mod y los primeros prototipos reales se pasaron a hacer en Source así que por eso por eso es que existe este mod que fue lo que ellos estuvieron como básicamente ni siquiera es como un prototipo es como una maqueta que ellos armaron en Counter Strike en su momento para mandarla a Valve claro te das cuenta por eso es que Valve tiene estos archivos ahí ya ya muy bien bacán y con eso iríamos cerrando las noticias del día de hoy que entre paréntesis hoy día salió el Spotify Rap le salió música de videojuego en la lista número uno tengo un problema hermano nunca nunca mira te voy a ser súper honesto nunca me gusta publicar el rap de Spotify porque yo uso Spotify para una pura guay y escuchar música en repeat entonces esas guayas siempre me dejan vergüenza hoy día salió alguien de que puso música de ventilador yo soy conchito madre que le gusta un tema y lo pone en repeat entonces cada vez que después me sale esta guay como recopilación en todas las cuestiones es como ay escuchaste el OST del Sonic Frontiers 85 horas seguidas y es como puta ¿por qué me jugáis huevo? la guay no es buena me gustó tengo miedo de que no me gusta ¿qué culpa tengo yo de no haber querido escuchar Karol G en el año? déjame mortal mortal sí bueno a mí me salió metal rock música de videojuego y J-pop y pop Manito Noff dice que le salió full Eurobeat y confirmo full Eurobeat confirmo confirmo eso no feliz de escuchar porque Eurobeat 24-7 claro no en mi caso salió que un lindo sanguchito de entre música de videojuegos y rock chileno ok ah mira vos que bien buena mezcla sí ya bueno vamos cerrando entonces bueno vamos cerrando entonces muchas gracias a todos los que se dieron una vueltita y que llegaron a nuestro programa La Cuatrifuerza por lo general la Cuatrifuerza sale los días lunes a contar de las 7 de la tarde esta semana igual lo habíamos anunciado la semana pasada debido a compromisos personales lo tuvimos que correr para el día miércoles pero el próximo programa va a ser para el día lunes posiblemente para esta edición no hagamos restreaming de The Game Awards pero si la vamos a estar viendo y vamos a estar comentando al respecto ay igual la haría pero bueno ahí la conversamos si yo la he venido porque si podemos parar nos vamos nos va a echado aquí tienen 40 minutos de Call of Duty mira la última vez duró menos pero siguen siendo 4 horas así que mucho ánimo no hay jefe estoy cansado lo he cansado guardemos energía para la Games con la Tam si ya el pato nos lleva y también pueden revisar los capítulos anteriores de La Cuadrifuerza en nuestro canal de Youtube de Paua.cl nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl en redes sociales nos pueden encontrar en Facebook en Instagram en Threads en X en Youtube y en Twitch ¿se volvió algo o no? creo que no ¿Yuskai? ¿Más todo? Seguimos todavía no y muchos y muchos más y muchos más y recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl donde podrán revisar todo el contenido que nosotros revisamos vemos analizamos y también revisamos hacemos reseñas noticias entre otras cosas chicos sus redes arroba Tenecan en todos lados arroba metanupx en todos lados y muy bien bueno hago la pregunta a Rigo para ver si pillan ¿a quién le hacemos right? ah no sé no sé no vamos al tiro a los ah no están a nadie no a nadie a la super juguito a la super juguito a la super juguito a la juguito a la juguito vamos a cuidar a la juguito ya entonces vamos a tirar esto a su hoy entre valientes si salió un video de Charles no me acuerdo cuánto Berto se llama analizando la música de Streets of Rage 2 vayan a verlo porque está brutal si yo lo tengo en el diente muy bueno de hecho Yusokoshiro lo estuvo comentando en Twitter en la reacción del tipo ya mi papá bueno nos vamos entonces chicos nos estamos despidiendo y ahí sí bye bye chau 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 Gracias por ver el video.